Grupo Cero Televisión Nos lo avisan con audio ¿Le pongo continuar? Claro Pórtense bien Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una semana más En el programa Ellas Entonces tenemos que decir que entre bambalinas Porque siempre tenemos un poco de entrebambalinas Antes de poner el rec Siempre nos preguntamos ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Se te ocurre algo? ¿De qué vamos a hablar? Y entonces hoy No lo hemos hablado Bueno, más o menos Más o menos Porque esta mañana tuvimos la posibilidad De asistir a una entrevista Que el Dr. Tinao realizó Al poeta Miguel Oscar Menaza Y pudimos grabarlo Así que en breve también Todos podrán disfrutar De esa entrevista así Muy inteligente Y queríamos Y bueno, además de ser inteligente Muy... Instructiva para nuestro futuro Gracias, Elena Gracias, Elena Es decir, ¿no? Con ganas de... ¿No? ¿Qué dijiste, Elena? Al final de la entrevista dijiste Hasta da ganas de envejecer Claro, con esas herramientas Te propone envejecer con vida Porque fuera de ahí Lo que nos proponen del envejecimiento Es muerte, enfermedad, soledad Y ahí nos dan algunas claves Así que, claro Las claves eran tres Psicoanálisis No lo digas Ah, pero vas a despejar ya toda la... Claro, es la conclusión de la entrevista Ah, es la exclusiva Eso está muy cotizado Pero pueden comenzar con el psicoanálisis Formaba parte de una de esas claves Las otras tenían que... Era la primera Era la primera La primera Sí La esencial La esencial Pero a mí me hizo también Pensar ahora que Elena decía Pórtense bien Al principio, ¿no? Digo que... Que qué es portarse bien Y para... Y para quién, ¿no? Porque... Depende de quién te piense, ¿no? Te exige unas cosas O te exige otras, ¿no? O te... O no te exige Y te deja ser feliz Pero, claro Que es portarse bien Porque también Eh... Lo que es para la sociedad Portarse bien O lo que se le... ¿No? O a un niño que dice Pórtate bien Eh... Es bueno Para el niño Es bueno para nosotros Y conservar ciertas reglas De convivencia Es fundamental Me parece Pero reglas Digo porque... Bueno... Está bien que cada cual Se las puede poner las reglas Pero hay una... Hay un respeto por el otro Que hace que uno... Debería conocer sus límites Y saber con quién está hablando, ¿no? Bueno y también para la realización de una tarea Si no ponemos un límite No decimos Hora de grabación Día de encuentro Día no sé qué ¿Cómo se van a llevar adelante las cosas? Claro Entonces es... Es un límite Luego cada uno que lo respete O que haga lo que quiera Pero... Tiene que haber una forma de... Organicemos los encuentros, ¿no? Dice... Grupo cero O sea, me parece que también No es de cualquier manera O sea, lo pensabas de cara al proyecto Porque... No, es que... Es como una... En las sociedades A los sujetos Se les pide a los individuos A las personas A nosotros A todo el mundo Que... Cumplamos con ciertos requisitos Que marca... Como la sociedad Como... Que eso es portarse bien Eso es bueno Eso es... Ojo... Están los... Cosas morales Que te ponen la cabeza así Que ya no se desmenazan, ¿no? Son delitos Son ideas que te metes Pero hay otras ideas posibles Que también sirven para la convivencia Y para vivir Y luego están las reglas Que marca el código civil El código penal El código del trabajo Son cosas distintas, ¿no? Cosas distintas Una cosa es lo moral Y otra cosa es lo simbólico Que es lo que está escrito Lo ético Lo ético Digo que eso supone Un aprendizaje Y un... Digo... Un avance histórico del hombre Esas reglas éticas O sea... Esos códigos De convivencia No estaban Del principio Del ser humano Ha sido producto-efecto Pues de constituciones De avance De ponerse de acuerdo De desarrollo científico Claro... Claro... Otra cosa son Las religiones Tu mamá Se tiene que hacer así Y no se puede hacer de otra manera Eso... Hay que discriminar Escúchame... Hay que discriminar La represión Porque eso es la represión Que tu mamá te diga Que no hagas esto Que no... Que te reprime De lo que es este... Otra... Otra cuestión Que es una conducta Moral, ¿no? De adaptación a la cultura Después te tenés que hacer cargo Porque si matás a otro Tenés que correr el riesgo De que te quiten la libertad Por ejemplo Que se puede transgredir, ¿no? Que hay quien la transgrede Las leyes y las normas Y todo eso Pero después hay que... ¿No? Poner ahí el pecho Para correr el riesgo Treinta años de prisión Claro... Dice lo que se merece Que en Totem Itaú, ¿no? Decía que los tres pilares básicos Era el... La prohibición del insecto La prohibición del canibalismo Y el no matarás, ¿no? Y a partir de ahí Luego todo son como ramificaciones De eso que nos civiliza, ¿no? Que a partir de ahí Se forman todas las normas de convivencia, ¿no? Porque son los pilares básicos Pero después hay... Como eso de... Es verdad que eso de... Pórtate bien Y el otro dice ¿Y qué es eso de portarse bien? ¿Dónde es lo correcto? ¿Dónde? Porque... La gente no está formada Para tener un criterio Para saber qué es lo... Sí... No, digo que también hay que acotarlo Porque ella dijo Ponte... Pórtense bien Cuando vamos a salir En una imagen Para... Un programa determinado En ella Con situaciones diversas Una tertulia Ya, ya... Lo recuperó Virginia Para hacer otra cosa De esa frase Ya... ¿No? Sí, porque... Es que también por otra parte Es como estamos... Se puede hablar De lo que pasó en la entrevista No se puede hablar De lo que se dijo en la entrevista Ajá... 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 Bueno... Bueno... Nada... Digo porque cuando yo veo amenaza ¿No? Todas las pautas Por ejemplo, durante toda la semana Le habían entregado las preguntas Y... Sí... Compartió en todos los espacios donde podía Claro... Las preguntas que le iban a hacer Y las respuestas que iba a dar Sí... Lo hay que construir Porque es una cosa que nosotros Bueno... Yo hubiese dicho No, no... Esperemos la entrevista Esperemos la entrevista ¿No? No... Y él va elaborando Además, va haciendo Va haciendo Para que la entrevista además Salga diferente ¿No? Bueno... Pero él es menaza Sí... No lo podemos tomar No podemos copiar Todas sus gestos Sí... Bueno... Pero es un modo de hacer Es verdad... Claro... Es un modo de hacer ¿No? De no... Es como cuando lo vemos En el espectáculo Poesía y flamenco Por ejemplo ¿No? Que está bien Yo no voy a ser como él Pero él me está enseñando Que yo tengo un montón De barreras en la cabeza Claro... Que me inciden a hacer Un montón de cosas Y que él no tiene Yo creo que es un modo Que nosotros como discípulos De amenaza Aprendemos de él Porque si no te fijas en amenaza ¿Quién te vas a fijar? En el del grupo Que hace las cosas mal Sí... Una cosa es fijarse Y otra es imitar Es aprender de él Es un estilo Es un... Que para que cada uno Después tenga su propio estilo Porque no van a ser iguales Pero él como que Es la madre de todo pájaro cantor En el sentido de que Es una matriz abierta A todas las posibles transformaciones Es... Entonces En ese sentido Es un modelo imitar Pero en esa... En esa... En esa libertad También Que uno se puede conceder Porque no es la libertad ¿No? Libertad no en el sentido De ir haciendo lo que te da la gana De no respetar las normas Ni los límites Sino libertad Dentro de esos... De esa aceptación De que hay límites Todo lo demás Es mierda Que te ponen encima Para coartarte Y para que no puedas ser... Ser tú O sacar tu parte creadora Hacer algo ¿No? En el mundo Y generalmente Esos son reglas morales Que cada uno se aplica A sí mismo Porque las tenemos aquí Bien incrustadas En nuestro aparato psíquico Y que se confunde ¿Verdad? Que no podemos discernir Y discriminar muchas veces Entre lo que es De uno Esa moralidad Y lo que viene Porque en realidad Si estás en el mundo Se permiten muchas más cosas De las que normalmente Nos permitimos ¿No? Digo... Hombre que el psicoanálisis Nos va ayudando A... A conocernos Y a ir permitiéndonos Cada vez más ¿No? En ese... Segundo cerebro Que dijo hoy Pero dicte siempre El doctor Menaza Ese segundo cerebro Que tenemos dormido Aturdido Yo diría Con toda la... El bombardeo Que nos hacen Por todos lados Constantemente ¿No? Porque... No, pero el segundo cerebro Yo pienso Que se refiere A que hay muchísimas neuronas Que no están en actividad Y que cuando se requiere Claro ¿No? Cuando se estimula Podría reemplazar Y aumentar la capacidad ¿No? Es decir que cuando el deseo ¿No? Cuando el deseo Pueda tener alcance Esas neuronas ¿No? Sería una cosa así Porque cuando él dice Claro... Si está estropeado La mitad del cuerpo Pongo en marcha La otra mitad Es decir que si mi deseo Quiere Entonces mi deseo Tiene que poder... Bueno, pero el deseo Trae la diferencia Porque una cosa Es copiar El calco del otro Y otra cosa Es recibir la transmisión Cuando recibir la transmisión Ya hay una intervención De... De vos misma ¿No? En esa... Claro, claro... Ya no es copiar Es meterte vos Como creadora Claro, claro... Aceptar esa idea Y a partir de eso ¿No? Y además yo recuerdo Hace muchos años ¿No? Cuando... Escuchábamos a Fabián Menaza Que recita también Y que Menaza dijo Es que él empezó imitando Imitó a Menaza Y después hizo su propia manera ¿No? Como que también Como una manera de aprendizaje Primero aplica... De crecer De crecer Claro Bueno, pero es el aprendizaje ¿No? En el método... Sí, son dos etapas Claro Diferentes Sí, porque siempre Es por identificación Que... ¿No? Alguien tomamos de... También es verdad Que solemos Identificarnos A los... A los defectos Generalmente Con la gente ¿No? Y a veces cogemos Al que peor En vez de al que mejor Pero... Siempre está en juego La identificación Siempre La identificación Trae la separación Porque... Está bien Que haya Un período De alienación Yo soy el otro Yo recito Como fulano de tal O me copio Pero después Tiene que haber Un momento De separación ¿No? Si no hay solución De continuidad ¿No? Claro No soy... No soy el otro ¿Eh? Yo soy... Le voy a poner el tono En vez del sol Le voy a poner el fa ¿No? A la misma canción Bueno... Pero para eso primero Hay que hacer el primer paso Digo... Ah sí, pero hay que salir Si no te quedas alienado Claro... Si no sos el otro Perdiste la vida Claro... Si vos sos el otro Perdiste Bueno... Lo que pasa es que hay dos cosas distintas El otro El semejante Es precisamente lo que no puede El psicótico Que decía ahora Elena El psicótico está en el... Alienado al lenguaje Es el lenguaje No es con el... Otro... Semejante Claro... También está eso Menaza es el maestro ¿No? Luego estamos los... Los compañeros Los iguales Además... Una de las características Que Menaza señala Es que en su escuela de poesía Cada uno exhibe diferente No se lo exhibe como Menaza Eso Claro... Y entre ellos también ¿No? Son todos diferentes Claro... Esa es la maestría La vida de cada uno llama la atención En el grupo cero por ejemplo La vida de cada uno es diferente O sea ya no solo en la escritura Es toda la... ¿No? Son... Todo... Entonces... Claro... Porque hay esa libertad ¿No? Para que cada uno vaya fabricando su... Su vida con... Con lo que... Con su deseo La tengo que tomar la libertad Me tomo la libertad Eso es... Está la libertad Pero me la tengo que tomar Claro... La libertad de separarme y ser otro Diferente ¿No? Sí... Tengo que tomar la libertad Como decía En el mayo del 68 Sí... Y Menaza lo dice también sobre el grupo ¿No? Dice... El grupo es eso que te da libertad para... Para hacerlo... Para desarrollarte donde... En el campo que quieras Pero que no es su obligatorio ¿No? Que... La libertad está ahí Pero si te la tomas... Lo pienso también como los pasos del baile ¿No? Porque hay quien aprende el baile Pero se ve como que tiene unos movimientos muy estereotipados ¿No? Como que... Va haciendo los pasos y se ve como muy rígido Y luego por ejemplo como tú Virginia que te suelta ¿No? Que te deja llevar por... Por la poesía te deja llevar por menaza por todo... Todo eso... Esa libertad que uno se permite ¿No? Y que también es como una comparación de eso Sí, pero al principio los primeros pasos van a ser rígidos, estereotipados Claro... En cualquier campo donde empieces va a ser al principio... Claro... También soportar eso ¿No? ¿No? Y además será tu obra con tu particularidad No sé... Con tu firma al pie ¡Claro! Y eso si... Si consigues cederle tiempo ¿No? Porque... Tiempo... Sí... Un trabajo en un... En un tiempo... Claro... Haber incorporado el concepto de trabajo es esencial... Es esencial... Cuando decimos que es concepto central es que sin haberse apropiado de esa posibilidad Después uno inicia algo y balbucear no es tan terrible... Hace parte del inicio ¿No? Bueno, pero que hay otros que no se permiten porque van a balbucear... Eso es impensable... Ahí ya... No... Balbucear está bien... Es una manera de comenzar lo que yo... Ya ya ya... Traía la imagen de la ameba... Una cosa es ser una ameba... Que vive a expensas del otro... Y otra cosa es ser... ¿Eh? Claro... Es la diferencia entre ser una ameba y ser una particularidad... Una... Una personalidad... Una persona... Un ser humano diferente... ¿No? O sos una ame o una lapa... Hay... Más... Otra figura... La lapa... Esa que se adhiere a la piedra... Y que no hay nadie que la pueda sacar de ahí... ¿No? Pero vive... ¿No? Es otra manera de vivir... Y además es cada vez... ¿No? Porque es cada vez que uno habla... Ahí da como el salto a los otros... Al lenguaje... Si te quedas callado... Eres esa ameba... Que te quedas pegada a la roca... Y cierra... ¿No? Y cierra el circuito... En cambio el otro abre... Sos otra... Otra experiencia... Otra vida... Otra... Imaginación... Y abre... Abre el campo... ¿No? Somos más... Yo te acepto a ti... Tú me aceptas a mí... Cada una tiene su... Imaginación... En un vuelo... ¿No? Claro... Así que también hablar... Hablar de... De la entrevista... Del doctor Menaza... Es también abrir ese campo... Para el deseo... De los oyentes... Para que... Quieran verla... Estamos esperando la entrevista... Estamos esperando de... De ver la entrevista... La hora... Claro... Después no la van a pasar la entrevista... Si me entero de algo... No sé... No sé... Es que no lo sé... No depende de nosotros... Pero... Pero va a estar en el programa... De Tu salud cuenta... ¿No? Vale... No lo sé... ¿Este jueves? No lo sé... No lo sé... No lo sé... Va a ir primero en un dossier de salud... Ah... Primero se va a publicar en una revista... Entonces... Pero en principio... Parece ser que la necesitan rápido... Ah... Entonces... Con un poco de suerte... Vamos a poder... Disponer de esa... De esa revista... De ese contenido... Y de poder publicar en YouTube... El documento... Muy bien... Y por ahí eso... Inaugura un ciclo de entrevistas... O algo... A ver... A ver... A ver... Si podemos... A ver si podemos... Me despertaron mi envidia... Porque como yo... No estuve en la entrevista... Tengo una gana de verla... Pero respetando el espacio... Va a ser en el espacio de amenaza... No en este espacio... No, claro... En el de amenaza... Voy a tener que ir... A ver... No... Yo tampoco... A otro espacio... Yo tampoco estuve... Pero... Pero acceso al material... Clandestinamente... Vamos a tener... Eso es escaparlo... La ventaja es... Es un poco inmoral... Pero... Permitido... Es un delito... Pero sí que a lo mejor... Claro... Porque yo me preguntaba... Si no le podríamos invitar al doctor Menaza... A este espacio de conversaciones de ellas... Y hacerle entrevistas... No... Porque son ellas... Conversaciones diversas... Bueno... Y qué... Pero si nosotros conversamos... Ese es otro... Otro programa... Es otro espacio... Y cómo le llamaríamos... Entrevistas amenaza... Y qué... Y te digo... Y lo organizamos nosotras... No... Me parece que... La idea... La idea de hacer un... Un nuevo programa... Con entrevistas... Organizadas por nosotras... Una vez al mes... Me parece que es una cosa... Diferente... Pero no es el programa de los lunes... Psicología de la vida cotidiana... Sí... Pero que ahí... Me parece que hay que prepararlo mejor... Cosas distintas... Hay que prepararlo mejor... Poder entregar las preguntas... Amenaza antes... Bueno... Chicas... Un punto... Porque me parece que se lo quieren comer al ajillo... No... Este es el espacio de ellas... Conversaciones diversas... Que hablemos nosotras... Es necesario que Amenaza... Hacerle esas entrevistas a Amenaza... Una vez al mes... O lo que sea... Para nosotras... Es necesario para todos los oyentes... No... No para él... Sino para nosotros... Construirnos otra realidad... ¿No? Por eso... Lo vamos a ir... Lo vamos a ir organizando... Pero sí... Están haciendo nuevos programas... Diferenciándose el grupo... ¿No? Cada vez más... Multiplicándose... Nada... La Amenaza ya tiene mucho... Que... Todo... Se puede acercar a Amenaza... A gente de todo el mundo... Que... Está en su escritura... ¿No? Sí... Claro... Luego... Se verá a ver qué espacio él dispone para... Pero es una posibilidad... Sí... Es... Hablarlo también para pensarlo... Para hacerlo realidad... ¿Qué ensayas? A ver... Es bonito... Es un pañuelo... Muy bonito... Sí... Muy lindo... Bueno... Lo importante es poder hablar... Chicas... Es eso... Que no todo el mundo puede... Creo que es interesante también... ¿No? En esa... En esa transformación... Porque me parece... De... De... De hablar con vosotras... Porque claro... Hay una escucha... Bastante especial... No es una escucha cualquiera... Entonces... Uno... No va a decir... Bueno... Lo que va a decir... Está sobre determinado por esa escucha... Claro... Porque pensaba... Estaba pensando en los primeros programas de ellas... Sí... ¿Estamos en qué número de programas estamos, Elena? Ciento y pico... Sí... Entonces... Digo que ahí... Hubo un... Una transformación... Claro... Y ha habido... Tanto en el habla... Como en la escucha... Sí... Y en la piel... Estamos en el 109... ¿Viste que bien tengo? 109... ¿Viste que bien? Sí... Tengo la piel... Así que... Muy bien... ¿Sabéis una cosa? Se pierde en lo que se escucha... Dice Lacan... Norma... O... Yo estoy equivocada... No... ¿Qué dice? Lo que se dice... Se pierde en lo que... Escucha... Es diferente... Lo que sí... Es diferente... Pero se pierde... Pero se gana otra cosa... ¿No? Se gana otra cosa... Por estar a escuchar... Pero ¿Sabéis una cosa? Que el Grupo Cero... Tiene una nueva página web... Que la hemos actualizado... Eso también lo quería ver... Ahí tenemos... Grupo Cero Televisión... Y podemos ver los programas... Ahí... Directamente... Los estrenos... Podemos ver... Todos los programas que hay... Que ya no hay que dar... Tantas vueltas... Que tenemos ahí en espacio... Que te puedes suscribir... Y recibir en tu correo electrónico... Las novedades de la agenda... Las propuestas... Que puedes ver... Se acaba de modificar la página... Sí... Está... Ya está estrenada... Y luego iremos... Actualizando más cositas... Pero está... Chupi Guay... www.grupocero.org... Bueno... Y ahí vemos todos los cambios... Sí... Y si vas al apartado... Grupo Cero Televisión... Pues tienes ahí... Los vídeos de la semana... Y los programas... Que estamos... Que estamos haciendo... No te pierdes ni una... Bueno... Muy bien... Muchas gracias... Lo compartiremos... Muy bien... El Grupo Cero... Es un trabajo... De muchos años... 40 años... De... Hasta la escuela de psicoanálisis... La escuela de poesía... La editorial... Revistas... La televisión... Hay muchísimos... Hay muchísimos... No solo el que se produce... Ahora mismo... Muchísimo material... Para conocer... Para estudiar... Elementos para... Bueno... Para que uno... Estare conociendo... Metiéndose... En esos espacios... Grupo Cero... Pues hace 50 años... Que se fundó... Que se... Publicó... El primer manifiesto... Del Grupo Cero... Y 40 años... De la forma... De la... Constitución... De la escuela... De psicoanálisis... Grupo Cero... Formando... Psicoanalistas... ¿No? 40 años... Formando... Psicoanalistas... Eso es... Realmente... Un... Un bien... Un bien... Para la humanidad... Claro... Esa conjunción... Poesía y psicoanálisis... Que lo hace tan... Fuerte... ¿No? Al... Al... Al grupo Cero... Y al psicoanálisis... Ir... Cabalgando... Sobre la poesía... Sí... En la escuela... Algunos que no pasaron... De la primera tópica... Dentro... Sabéis... Algunos intentan imitarnos... Sí... Pero bienvenido... Bienvenido... Claro... Pero no lo hacen... No lo hacen muy bien... Porque... Toman una cosita... Pero no estudian... Han venido a formarse... ¿No? Entonces... Son... Bueno... Hay que educarlos... Hay que educarlos... Si se puede... ¿No? Y si no... Uno no puede... No puede... Estar sobre todo el mundo... Y querer que todo el mundo... Haga lo que uno... Piensa que tiene que hacer... Uno da... Y la gente... Reacciona... De distintas maneras... Claro... Pero el psicoanálisis... Tienes un modo de transmisión... ¿No? De cualquier manera... Y bueno... Pero también... Tienes que enseñarlo... Y ya está... Y después cada uno... Porque son... Ingresos nuevos... Es el tiempo de comprender... También... Cuando comprendan... La escritura... Ahí va a ser... ¿No? Ya... Sí... Pero... Como si todo el mundo... Fuera a comprender... Solo... No están leyendo... Tienen que estudiar... Y no leen ni a Freud... No leen ni a Freud... No leen ni a Freud... Digamos... Fracasando... Otro pañuelo... Che... Yo me tengo que comprar un pañuelito... No... Con ese cuellito... De la camisa que tienes... Estás lindísima... Mira... Muy bien... Muy bien... Norma... Estuvo muy malacita... Qué linda... Bueno... Yo creo que se están preparando... Porque se van ahora... Al programa... Musical... Del grupo cero... Al tango y yo... Y se están preparando así... Por si luego salen a bailar... Claro... Exactamente... Como nos conoces... Selena... Eh... Yo también voy... Entonces... ¿Sabes bailar el tango? Uh... Claro... A ver... Así... Polka tiene un vídeo... ¿No? De algún corto que sale... Bailando... Justamente... Con la pareja abrazada... Sí... El abrazo... Porque sola sí... Es una historia... Pero abrazado... 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 Precioso... Abrazado... Con todo lleno de velas... Y... La escena... Sí... Muy bonita la escena esa de la película... Que es la... En la que abre... El programa del tango y yo... Es la... Claro... Sí... Así que ahora nuestros espectadores... Lo van a ver... En sus propios ojos... Así que no les... Hacemos perder más tiempo... Porque está... Por comenzar... Les dejamos con el tango y yo... Y la semana próxima... Adiós... Adiós... Soy casi feliz... Canción desesperada... Y festejo el verano... Como a mí... Se me canta... Somos especialistas en psicoanálisis... Te atendemos en Madrid... Y también... En nuestras consultas online... Llama al teléfono... 91758-1940...